El pacto al que ha llegado el Partido Popular con Vox abre la puerta de los gobiernos a la extrema derecha. Es el pacto de la vergüenza, es un amaño a través del cual el Partido Popular pone de manifiesto que ese viaje que nos anunciaba Feijóo hacia el centro no es otro viaje más que el del Partido Popular a sus orígenes, el del retroceso hace 40 años, un camino que a lo único que le lleva el Partido Popular es al abrazo con la extrema derecha.